Venga voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos lo veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso es que ven que te fuiste, ya no estoy tan triste El hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste, ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otra yo desvisto Tu si quieres haz como que ya no existo Nena no hay delito, no te necesito Si eso te lastima que me perdone el diosito Logre superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios pulitos Vamos fumando y chingando bendito Esto es bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mintiendo el albato que tienes Hazle creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el licor Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor Y si te lo corres yo vete por favor Te quiero pero lejos así está mejor Neta no me quejo soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tu me perdiste Eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el bien es la herida que habiste Que tu me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de forma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pase Nadie está maldado como yo, te amé Y a mí se le da que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo, llore Y vas a pasar lo que yo pase Y nadie está maldado como yo, te amé Y a mí se le da que no eres mi mujer La verdad lo siento, se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta agua en mi cama La nena deja el drama, da lo mismo si me llamas Si yo ya no soy tu dueño o tú ya no eres mi dama Abuela, palomita, buen hombre, ya no te cela Por sentirse acaba el fin dijo mi abuela Mami no puedo evitar que esto te duela Mejor de esta postra cela Y tu recuerdo ahogado en mi cor Pero nací, te deseo lo mejor Solo por favor, entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejate en pedazos este corazón Pero yo lo pegué con un hombre resistó La chucha sanó con botellas de alcohol Y sale buen sol Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te mata como yo te amé Y a mí se le da que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te mata como yo te amé Y a mí se le da que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mí se le da que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mí se le da que no eres mi mujer Y a mí se le da que no eres mi mujer Ay